En el nombre del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Estén con todos vosotros Sed bienvenidos, hermanos queridos A esta celebración entrañable En la que nos unimos con toda la Iglesia al gozo de Nuestra Señora Concebida sin pecado original Estamos sin duda en las vísperas de una de las fiestas más queridas por la cristiandad Y especialmente en nuestro suelo patrio en España Gran defensor del dogma de la Inmaculada Desde muchos siglos antes de que el Papa Pío IX Que en 1854 lo proclamó Muchos siglos antes ya en España Personas e instituciones hacían juramento de defender esta verdad de fe Por eso el gozo lo llevamos casi casi en nuestro ADN Al contemplar hoy a Santa María Inmaculada Y en estas vísperas de su fiesta Queremos pasar una hora con ella y con la Sagrada Familia Con Santa María que está presente en medio de nosotros Como la Madre Buena que nos acoge bajo su manto Con el Señor Sacramentado El Hijo de Santa María la Virgen Que se hará presente en nuestro altar En el Santísimo Sacramento del altar Con esta presencia especialísima, viva, real y sustancial Y con San José El Esposo de la Virgen María Cuyo año jubilar vamos a concluir hoy Terminando, como bien nos decían Haciendo esta oración de consagración a San José Prometiendo imitar siempre sus virtudes Porque imitándole a él Imitamos a María e imitamos a Cristo Jesús Vamos a disponer nuestro corazón Para acoger a Cristo El fruto bendito de la entraña De Santa María Virgen Concebida sin pecado original Gracias Amén. 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 Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Hermanos queridos, toda obra que se precie necesita estar asentada en un buen fundamento. Esto ocurre también con un rato de oración. Necesitamos fundamentarla bien. Y esos fundamentos están en el preámbulo de la oración. Es importante que en este momento le pidamos al Señor la gracia de dejar a un lado muchas preocupaciones y ocupaciones que todos traemos entre manos para centrar nuestra atención solo en Él, que está aquí presente sobre el altar. Aquel que no puede contener ni el cielo ni la tierra porque son criaturas suyas, ha querido hacerse cercano a nosotros, quedándose en un poco de pan y un poco de vino. Ese es el misterio del amor de Dios en la Eucaristía. No es un signo de su presencia, es Cristo vivo que está aquí entre nosotros. Y este es el momento de que hagamos actos de fe, de esperanza y de caridad. que le digamos mirándole, creo Señor que estás aquí presente, que me ves y que me oyes, que me estabas esperando junto a tu Madre María para pasar este rato conmigo, que estás deseando que vivamos este rato de cielo. Señor, creo Señor en ti, creo que estás aquí presente de una manera especialísima, con todo tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. No somos dignos de estar en tu presencia, Señor, pero tú eres tan bueno con nosotros, que has querido estar cerca, que te tengamos siempre y estar con los brazos abiertos, y el corazón abierto para que podamos vivir dentro de ti. Creo Señor en este misterio de la Eucaristía con todo el valor de mi alma. Quiero hacer asentimiento con todas las potencias de mi ser. Creo en tu presencia, Señor, más que en la mía. Creo en ti, Señor. Espero en ti, Señor Jesús, como el ancla firme de mi vida. Sé que a tu lado nunca me faltarán las gracias necesarias para mi salvación, que tú me asistirás, que tú irás tirando de mí y posibilitando mi colaboración para que un día pueda gozar de la eterna bienaventuranza, que es la vocación a la que me has llamado, esa vocación que vemos reflejada en Santa María la Virgen, en nuestra Madre Inmaculada, la mujer vestida del sol, coronada de doce estrellas, con la luna bajo sus pies. Y yo te amo, Señor. Te amo con un corazón cicatero porque es pequeño mi corazón. Enséñame aquí en tu escuela a amarte con todas mis fuerzas, a hacerme Eucaristía contigo, a partirme por ti y por los hermanos, como tú nos has enseñado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tú lo demuestras cada día en la Eucaristía cuando al celebrarla vuelves a hacer presente tu único sacrificio redentor y prolongas tu presencia en las especies eucarísticas para que podamos venir a ti y decirte que te queremos y experimentar tu amor, Señor. Creo, espero y amo. Purifica tú mi corazón para estar en tu presencia, Señor. Y haz que este rato que por delante tenemos sea un rato de cielo donde podamos disfrutar de tu presencia, de la presencia de nuestra Madre Inmaculada a la que hoy queremos mirar de una manera especial y que está aquí delante de tu altar. Y también que volvamos nuestra mirada a San José que desde detrás, como siempre hizo, está cuidando de los tesoros de Dios en la tierra, de la Virgen y de Jesús, de ti, Señor. Les invito, hermanos, a que nos pongamos en pie para escuchar el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bajamos un poquito la luz para crear también ese ambiente cálido y de confidencias que la presencia del Señor siempre quiere provocar en nosotros. El Señor está aquí para ti. Estamos solos tú y yo, Señor. Y cada uno de vosotros podéis repetir esto mismo. Estamos aquí en familia, como hijos de Dios, constituidos en asamblea, pero juntos tú y yo, Señor. Qué hermosura escuchar este pasaje tan conocido del Evangelio de San Lucas en las vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Me van a permitir que de una manera sencilla haga ahora una pequeña reflexión, después tenemos unos minutos de silencio y un canto, después una segunda breve reflexión, tendremos luego otros momentos de silencio y un canto, luego escucharemos también algún testimonio y terminaremos consagrándonos todos a San José para finalizar este año que hoy termina, este año jubilar José Fino que proclamó el Papa Francisco. Fijaros, cuando estamos meditando en el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, no nos estamos refiriendo a otros privilegios de Santa María como es su perpetua virginidad, ni estamos refiriéndonos tampoco a que ella concibió sin pecado a su Hijo, por supuesto, Jesucristo el Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad, unida sustancialmente a una naturaleza humana completa que es Jesucristo, pues fue concebido sin pecado, por supuesto, era Dios, sino que nos estamos refiriendo a que María fue concebida desde el mismo instante en que fue concebida, es decir, desde el instante en que Dios creó un alma para ese cuerpo incipiente debido a la unión de los gametos de sus padres, pues desde ese mismo instante en ningún momento hubo ninguna sombra de pecado en la Santísima Virgen María, ni del pecado original con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres, ni de pecados personales, ni tampoco las consecuencias de la concupiscencia que tantas veces nos inclinan al pecado. Todo eso no se dio en María, la Santísima Virgen. Y esto se dio así por un privilegio singular que Dios mismo le concede en previsión de los méritos de Jesucristo, los que Él nos consiguió en la cruz con su muerte y su resurrección, en previsión de esos méritos, María fue salvada siendo preservada del pecado. A nosotros el Señor nos ha salvado sacándonos del pecado. A María precisamente por la misión especial que ella tiene de ser la madre de Dios, ella fue salvada siendo preservada de toda mancha de pecado original. Por eso hoy resuenan especialmente para nosotros estas palabras del Evangelio Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. En estas palabras desde el principio los santos padres sobre todo en ese Alégrate llena de gracia el que Jaritomene han querido ver precisamente esa gracia singular de que María siempre ha estado llena de la gracia de Dios, colmada de la gracia de Dios. En ningún momento ha existido ausencia de gracia en ella y nosotros como hijos de tan buena madre nos alegramos por esta verdad de fe. nos alegramos gozosamente y felicitamos a María nos alegramos porque nuestra madre fue concebida sin pecado original y porque en ella nunca tuvo lugar la sombra del pecado. Este misterio queridos hermanos no nos separa de nuestra madre María la Virgen Inmaculada sino que todavía nos acerca más a ella porque nos llena de gozo porque la sentimos nuestra madre y nos alegramos de todo lo bueno que nuestra madre tiene por ese singular privilegio que el Señor la concede al ser elegida para ser la madre de Dios. Hoy nosotros también la saludamos delante del Señor Jesús el Hijo del Altísimo que ya concibe en su vientre nosotros también la saludamos así llena de gracia. fijaros cuando el libro del Génesis en el capítulo tercero en el versículo quince proclama el protoevangelio dice el Señor a la serpiente establezco hostilidades entre ti y la mujer entre tu estirpe y la suya ella te herirá la cabeza mientras tú acechas su calcañal. esa profecía que ya está al comienzo de los tiempos después de que Adán y Eva que fueron creados en gracia cayeron en el pecado se cumple en María el Señor cumple siempre sus promesas por eso siempre a la Virgen Inmaculada la representamos pisando la cabeza infernal la cabeza del dragón infernal que intenta acechar su calcañal pero ella machaca su cabeza es el triunfo de la gracia sobre el pecado y esa primera manifestación la tenemos en María que en previsión de los méritos de su hijo fue librada de toda mancha de pecado y hoy felicitamos a María por esto y nos alegramos por pertenecer a la familia de los hijos de tan buena madre Santa María pero al mirarla a ella Inmaculada aquí la tenemos en esta imagen pequeña y hermosa de la basílica estamos descubriendo también nuestro futuro lo que María es está llamada un día a ser la iglesia lo que María es estamos llamados un día a serlo nosotros ella es pura por su inocencia es verdad que nosotros llegaremos a ser puros por la penitencia y por la gracia de Dios pero en ella ya vemos reflejado nuestro futuro por eso se levanta como una insignia como una enseña de esperanza el medio de este tiempo del adviento se levanta Santa María Inmaculada para decirnos que para ti y para mí hay esperanza tú que sientes el zarpazo del pecado que sientes la amenaza de la muerte mira a María mira a la estrella invócala en tu corazón porque lo que María es estamos llamados a serlo un día a nosotros de la muerte de la muerte Gracias. 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 Alza el beso, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su condición. Siente el beso que viene, pero nada tiene su sencilla decisión. Duerme, tranquilo en mí, duerme, sufre porque no puede darle algo mejor. No calla en el silencio y grita, si le traspasa el alma, sufre su maldición. Te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Sonríe, tranquilo al fin, sonríe, en un último aliento hizo llorar a Dios. Te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Este año, la Vigilia de la Inmaculada tiene como coprotagonista, también a San José, porque como les indicaba, concluimos hoy, este año jubilar josefino. San José es el patrono de la Iglesia Universal y un referente constante en la vida de todo cristiano. Los santos nos han enseñado a amar al santo patriarca, aquel que recibió la misión de cuidar aquí en la tierra esos dos tesoros que Dios había depositado para nosotros, la Santísima Virgen María de la que era su esposo y Jesús el Señor del que hizo las veces de Padre. Es el patrono de la Iglesia Universal, es el patrono de los padres, es el patrono de la buena muerte, es el patrono de los que llevan su nombre, es el patrono de las vocaciones sacerdotales, es el patrono de los trabajadores y así podíamos seguir enumerando pues muchos patronazgos que a San José se le han confiado. Esto nos hace caer en la cuenta de la importancia de San José en nuestras vidas y de saber imitarle siempre. Me van a permitir que en este sencillo momento de meditación me fije en varias virtudes de San José que han de acompañarnos también a nosotros como cristianos. La primera de ellas es que San José es el hombre del silencio. Vivimos todos, empezando por este que os habla, en un mundo lleno de ruidos. Ruidos que no solamente generan los que están a nuestro alrededor o las cosas que nos rodean, sino ruidos que generamos nosotros mismos. Nos encanta el postureo, y permítanme esta palabra, y sin embargo San José nos enseña a ser hombres y mujeres amantes del silencio, como ese ámbito en el que Dios se manifiesta. Fijaros que San José, que ocupa un lugar especialísimo en la historia de la salvación, junto con su esposa, la Virgen Santa María, sin embargo no conservamos una sola palabra de él en el Evangelio. El Evangelio de San Marcos ni siquiera le nombra. San Juan le nombra una sola vez. Cuando habla de Jesús como el hijo de José, y los evangelios de San Mateo y de San Lucas, sobre todo en lo referente a la infancia de Jesús, pues nos le presentan varias veces, pero siempre en silencio, siempre en silencio. Esto no es, porque sí, esta es una lección preciosa del gran amor que tenemos que tener al silencio, como un ámbito en el que ha de desarrollarse nuestra vida, evidentemente no siempre en silencio, porque no es posible, pero sí que tenemos que, quizá hablar menos y hacer más. San José fue como esos caballeros de la Edad Media, de los que decían que eran largos en fazeyas y cortos en contallas. Así era San José. El hombre del silencio, el hombre de la obediencia, cuando uno hace silencio en su corazón puede oír la voz de Dios y cuando uno escucha o baudire puede obedecer. Aquel que escucha la voz de Dios puede ponerla en práctica. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Escuchando para poder poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Así lo hace San José. Cuando le dice no tengas reparo en llevarte a María tu mujer porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo y José la acogió en su casa. Cuando le dice Herodes busca al niño para matarlo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y en silencio José obedece. Cuando tienen noticia de la muerte de Herodes, vuelven y no vuelven a Belén, sino a Nazaret. Como se lo indica el ángel, es el hombre de la respuesta rápida porque escucha la voz de Dios. San José es el hombre justo. Tercero. Fijaros que es muy hermoso cuando el Evangelio, sobre todo Lucas y Mateo, recogen la genealogía de Jesús. Vemos todos los antecesores, la estirpe del Señor, por la vía de San José, su padre putativo. Y vemos que en esa serie de descendientes hay muchísimos pecadores. Y sin embargo, San José es el hombre justo. quiere decir que no tenemos que acostumbrarnos al pecado. Podemos y debemos luchar contra el pecado en nuestra vida. Nuestro sino no es vivir como pecadores, sino vivir como hombres y mujeres justos, porque Dios nos ha justificado, es decir, nos ha hecho justos con su justicia. Y porque nosotros en nuestra colaboración nos esforzamos en serlo. como lo fue San José, el hombre justo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Vamos a pedirle a San José que no nos olvidemos nunca de él. es decir, junto a María, junto al Señor, está siempre San José. Tenemos hoy aquí al Padre Jordi que él tiene una teoría que he escuchado a algunos josefinos más y de la que yo también participo. Hay un dogma que es el de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Pero el hecho de que la Iglesia haya definido que María está en cuerpo y alma a los cielos no significa que sea la única que está en cuerpo y alma en los cielos. San José, por esa unión que tuvo con la Virgen María y con el misterio también de su maternidad divina, por la misión especial que él tuvo en la obra de la salvación, pues también pudo ser distinguido especialmente por el Señor con esta gracia, ¿no? De gozar ya plenamente lo que un día gozaremos cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Qué gozo celebrar hoy a María y a José juntos de la mano como esposos, como padres de Jesús. Gracias. 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 Dejame que te cuente que soy feliz. ella cambió mi vida me dio esperanza. me dio esperanza. yo solo abrí mis labios y dije sí. tengo tantas razones para decirte. tengo tantos motivos para pedir. concedeme alabarte Virgen María y sin asustarme y para ti vivir, trabajar, gastarme a morir. quiero bendita madre que te conozca. 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 yo como fui el caballero, custodial tu nombre. quiero ser militante de tu lección. Concédeme alabarte Virgen María y sin asustarme Y para ti vivir, trabajar, gastarme a morir Concédeme alabarte Virgen María y sin asustarme Y para ti vivir, trabajar, gastarme a morir Cuando el invierno frío encoge mi alma Rezo un ave María y sale el sol No hay nada más bonito en esta vida Que mirarte a los ojos y ver a Dios Quiero bendita madre que te conozca Escucha la plegaria de mi canción Quiero bendita madre que te conozca Como fiel caballero custodiar tu nombre Quiero ser militante de tu legión Concédeme alabarte Virgen María y sin asustarme Para ti vivir, trabajar, gastarme a morir Concédeme alabarte Virgen María y sin asustarme Y para ti vivir, trabajar, gastarme a morir Y para ti vivir, trabajar, gastarme a morir Soy Miriam y soy congregante de la Inmaculada Me consagré a la Virgen el 12 de julio de 2019 en Lourdes Y bueno, yo siempre he tenido mucha devoción a la Virgen Pero desde mi consagración he visto que cada día tiene la mirada puesta en mí Y que me cuida mucho más Porque la Virgen es así Tú le entregas un poco de lo que tienes Y ella te da regalos mucho más grandes Y mi consagración es poner toda mi confianza en ella Y así entregarle todas las cosas de mi día a día Tanto los problemas más pequeños como pueden ser un examen O los problemas más grandes de familia Y no solo los problemas sino también las alegrías Y con esto he visto que lo que la Virgen quiere de mi consagración Es que quien me mire la vea ella Que quien me oiga la escuche Y que quien esté conmigo pues sienta su ternura Y San José es el que mejor entendió esto Porque San José es el primero que se consagró a la Virgen Y estoy segura de que él se vería muy pequeño Y tendría mucho miedo de tener que cuidar el tesoro tan grande Que Dios le dio que es la Virgen Pero aún así se fió y se entregó a María Y puso contra los límites y las dificultades que podía tener Pues el amor que le tenía a la Virgen Y igual que San José Pues yo también quiero confiar cada día más En la Inmaculada Y así vivir cada día mejor mi consagración Soy Natalia Y soy congregante de la Inmaculada desde hace un año El 8 de diciembre de 2020 El mismo día que me consagré Empezó el año de San José Y yo tampoco le di mucha importancia Porque yo pensaba que era una casualidad Pero luego una amiga mía me dijo que era una diosidad Que es el plan de Dios disfrazado como una casualidad Yo no siempre he tenido claro que ser congregante es lo que Dios quería de mí Me daba mucho vértigo consagrarme Y no ser digna de ese regalo que la Virgen me quería dar Pero San José me ha dado la fuerza Y me da la fuerza con su ejemplo Toda la vida me han hablado de San José Y siempre me lo he imaginado como ese señor mayor Que estaba al lado de la Virgen Y que tampoco hacía mucho Para mí era el gran salto olvidado Pero en 2020 la peregrinación de Fátima de JRC Hubo una oración en la que nos hablaron de San José Como un chico joven Que tan solo sacaba unos años a la Virgen Y que la quería sobre todas las cosas Y que ese fue su motivo de hacer las cosas También siguiendo la voluntad de Dios Y me acuerdo que apunté en mi cuaderno Una frase que dijeron que decía Hice a José que cuanto pidáis os lo concederá Y eso se me quedó muy grabado Pero empezó el confinamiento Y pues se me olvidó un poco Le he apartado un poco de mi vida Ese mismo verano Una amiga mía me pasó una trintena Como que tú le rezabas durante 30 días Una oración a San José Y él te concedía algo Yo empecé a rezarla Por una intención grande que tenía en mi vida Pero tampoco tenía mucha confianza En que San José me lo iba a conceder Porque no pensaba que me iba a hacer caso Y tampoco pensaba que iba a ser capaz De rezarlo durante 30 días Pero me sorprendió Porque el mismo día que empecé a rezarla Él cambió eso que tanto me dolía Y que estaba en mi vida Hizo realmente un milagro Ese verano Tuve miedo de que si dejaba de rezar la trintena Pues como que San José no me hiciera caso Así que recé tres trintenas Y San José Una amiga mía Luego Al darse cuenta Me regaló Un San José dormido Que es en el que tú le pones Unos papeles debajo Y él se encarga de lo que le hayas puesto Ya puede ser una ilusión que tengas tú en tu vida O Un problema A mí lo que me sorprendió Es que era un San José muy callado Tan callado Que no entendía Por qué dormía Mis problemas Pero luego me dio a comprender Que él rodeaba de silencio Mis problemas Y así me enseñaba a confiar Porque él lo único que tuvo que hacer en su vida Fue confiar en Dios Y seguir para adelante Con lo que se le venía encima Me enseñaba a confiar Y que con tan solo rezar una ave María Sale el sol Y San José hace realmente milagros No solo en mí También he visto muchos milagros En gente a mi alrededor En mi familia Aunque no lo sepan Y en mis amigas A mí me enseña A vivir alegremente Mi consagración a la Virgen A ser santa O por lo menos intentarlo en el día a día Sin dejar de ser joven y feliz Me enseña a darme y desgastarme Con ella Y con todo el alma Porque San José Es el mejor ejemplo Que te podemos tener Porque es el que siempre estuvo Al pie de la cruz Con María Aunque no estuviera justo Cuando me diera Jesús Pero yo me imagino Que los problemas del día a día Que él tuviera Él siempre estaba con María Es el santo de los milagros Yo sí que creo Que San José hace milagros Y que si le pides algo de verdad Él te lo va a conceder Aunque sea imposible Pero el mayor milagro Que a mí me ha concedido Y yo creo que a todos nos concede Es María Porque si José No hubiera dicho que sí El sí de la Virgen No habría valido para nada Porque si hubiera decidido Abandonarla Y dudar A lo mejor No estaríamos nosotros hoy aquí Entonces Todo esto se resume En un fragmento Que dice mucho mejor que yo Que cuando el mundo nos duele Duele como una herida En carne viva Cuando el mundo nos duele Y todo es un torbellino De pasión Carne Orgullo y egoísmo Cuando el mundo se queda vacilante Danzando como un loco sobre el mar Solo cabe soñar con el milagro Porque cuando el mundo nos duele Solo cabe esperar la mano blanca Que trae entre sus brazos La esperanza La esperanza La luz La fuerza única El milagro Y el milagro eres tú María Se llama este milagro María Lucero Mano blanca El buen samaritano La esperanza María como un guerrero María como una llama Prende señora Aquí nos tienes Tus congregantes Solo esperan tu orden La voz de tu palabra Porque el mundo nos duele En carne viva Y estamos esperando A que tu voz nos diga Levántate y camina Y así Caminará un ejército Que siempre mire a la Inmaculada Y aprenda a confiar Por medio del que más la quiso San José Gracias 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 Gracias. Vamos ahora a recitar juntos, no sé si ya les han entregado esta oración de consagración a San José, con la que concluimos este año jubilar a él dedicado. Y también nos ponemos bajo su amparo en todo lo que somos y en todo lo que tenemos para que él nos guarde de los peligros, de las asechanzas del demonio y para que nos asista sobre todo en la hora de nuestra muerte. Recemos así. Amén. 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 Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 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 Gracias. 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 Facebook. Feliz día de la Purísima a todos. podéis ir en paz un saludo 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 un saludo